También el tema de lo que se pudo recuperar de la regularización de los vehículos chocolatos, estamos hablando de 37 millones y medio, los cuales se van a aplicar al 100% en la rehabilitación de 15 calles de pavimento asfáltico. Entonces, pues vale la pena decirlo. También la demanda que finalmente nosotros, los regidores de Movimiento Ciudadano, nos han pedido en el caminar y en el quehacer del día a día de nosotros, también está plasmado. Mucha gente nos pide el tema de cuartos adicionales. El regidor del partido Movimiento Ciudadano, Alfredo Varela, reconoció que hay un trabajo importante en la preparación del plan de obra anual del año 2023. Creo que se cumple finalmente con lo que el ciudadano nos ha estado pidiendo. Además de decir, hay un rubro que se llama presupuesto participativo y en ese también habrá que intervenir para que también los ciudadanos, ese tipo de obras que no se pudieron incluir en el programa anual de trabajo, puedan ser incluidas dentro de ese presupuesto. Precisó que se rehabilitarán 15 calles de la ciudad capital con los 37.5 millones de pesos, que entregó el gobierno federal al municipio de Durango, producto de los trámites de regularización de vehículos chocolatos. También comentar que dentro de lo que nosotros presentamos, programas de accesibilidad, estamos hablando de cuatro millones y medio que es a invertir a la recuperación o rehabilitación de las banquetas del centro histórico, y también ahí en esa parte Movimiento Ciudadano está muy al pendiente. Pero además, pues seremos vigilantes, como lo hemos dicho desde un principio. Además de señalar que se tiene programado un recurso de 4.5 millones de pesos en monto de accesibilidad, con el objetivo de generar reparación de las banquetas de las principales calles de Durango. Con la edición de Donato Eran, Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.